Señoras y señores, estoy sumamente emocionado, la verdad, en esta cabina. Está con nosotros uno de los artistas más importantes de este género que a mí me encanta y que a tanta raza cada vez le está gustando más. Me refiero a los corridos tumbados. Está con nosotros, Junior H. Junior H, qué pedo. ¿Cómo estás? ¿Qué rico hueles, güey? No, no, muchas gracias. La neta, los morritos siempre me dicen que huelo rico. ¿Sí huele rico? Sí, sí, sí. Siempre andamos a la borda. Y es muy importante huelar rico, mi querido friend. Te lo aviso. Ok, ok. Me lo llevo. Huelar rico. ¿Cómo será eso? Oye, me quedo, Junior. Estás disfrutando mucho tu vida en este momento porque los corridos tumbados era de nicho, era de un segmento y ahorita cada vez es más mainstream y cada vez más raza quiere sumarse a eso. Y eso les beneficia a ustedes, ¿no? Sí, así es, ¿no? Totalmente. En un principio, como siempre lo digo, siempre fue difícil porque nunca nos aceptaban. Fue muy difícil, ¿no? En un principio ser muy aceptados, pero ya ahorita dices a la madre, ¿no? Hay ya más gente a la que te quiere que la que te está ahí tirando hate, ¿no? Pero la verdad que sí es un impacto muy grande porque sin querer yo creo que se puede decir que hicimos pues un género, no, un mini género tal vez. Totalmente. Pero lo hicimos, ¿sabes? Y desde cero está sin palabras de que la gente nos apoye así de esa manera. Es que les quiero platicar, amigos. Pues bueno, ustedes que no, probablemente no consumen tanto este género, esta música regional mexicana. Pero a mí me pasa y seguro a muchas razas le pasa también que cuando escucha corridos tumbados y yo los escucho porque me da la sensación y me da el sentimiento de que todo el mundo me la pela, pues. No sé si seguro toda la gente que escucha corridos tumbados, en ese momento cuando esté escuchando el corrido tumbado sientes que todo el mundo te la pela, ¿no? Entonces creo que ese es básicamente el objetivo porque ese mismo sentimiento te provoca el hip hop, digamos, ¿no? Así es, así es. Entonces, por eso es el éxito de este género. Exacto. Hay mucha gente pues lo conocido. Creo que ese feeling como lo bélico, ¿no? Cuando dicen por ahí, ah, los corridos bélicos y que te pones bien bélico y te dan ganas de ir con todo, ¿no? Como me dices tú, me la pela en todo el mundo. Sí, totalmente. Oye, sí, no, la verdad es que sí lo he escuchado, soy muy fan de lo que haces, de tu trabajo, incluso, o sea, también de tu vida. Me parece que tienes una vida muy interesante que a partir del 2019 hasta hoy es como cuando revientas y sí me gustaría que también le platicaras un poco a la gente porque he escuchado en varias entrevistas que cuentas que justo que eras como una especie de Bruce Wayne y Batman, ¿no? O sea, que por un lado eras Antonio Herrera y por otro lado eras Junior H, pero en algún momento de tu vida como que no querías que la gente y tus amigos supieran que eras Junior H hasta que un día subiste una canción a tu YouTube, te fuiste, regresaste y era un trancazo. Y era un boom, sí, totalmente, sí, fue, fue muy inesperados, yo nunca, nunca me lo esperé, incluso, aunque siempre fue mi sueño, pues nunca, nunca, tal vez porque en la manera en que vivía en México, en Guanajuato, pues no, no teníamos tanto con qué, ¿no? Entonces, pues yo la verdad nunca, siempre fue mi sueño ser, ser alguien en la música, ¿no? Pero, pero nunca creí que lo iba a lograr por debajo, por ser de bajos recursos, ¿sabes? Yo no, como dicen por allá en el rancho, ¿no? Donde yo era, no, la gente allá, mucha gente de rancho no, no tiene esa costumbre de soñar tan alto, ¿sabes? Claro. Creen que los sueños tan arriba no se cumplen, pero a mí me pasó y fue algo inesperado, yo tampoco me lo esperé, fue de un día para otro y, y fue difícil también, ¿sabes? Porque tener que tener, como tú dices, la camisa de Antonio un día y de repente al otro día ponerte otra y así fue difícil, hasta que me tuve que dejar con una nomás. Está cabrón, porque uno nunca sabe quién está disfrutando de tu chamba, mi friend. Claro, y en ese sentido, bueno, creo que un chispazo de suerte lo puede tener cualquiera, pero en tu caso te has mantenido y, y además, tu carrera sigue en ascenso. Me imagino que ya tienes identificado qué de tu material funciona y cómo funciona, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. Totalmente. Siempre he tratado de, bueno, toda la vida la he trabajado, ¿no? O sea, desde que tengo mi memoria escribo canciones, tengo por ahí dos, tres, bueno, hasta la fecha, ¿no? Incluso no dejo de hacer música, siempre trato de tener ahí contenido, de estar trabajando y, y pues yo creo que eso es lo más, lo más bonito, ¿sabes? Lo mejor es que, como tú dices, me he mantenido y lo mejor es que, pues, es contenido original, siempre ha sido, pues, sacado de mí, ¿no? Y yo creo que eso es lo especial que, que lo hace a cada artista único, pues. Totalmente. ¿Cómo es el, el, el proceso de, de componer una canción en, en tu caso? O sea, ¿te llega de repente algo o, o te sientas a, quiero hablar de esto? Hay dos, hay dos maneras. Una manera es ponerme a freestyle, a freestylear, ¿no? Que, que es este, ¿no? Hacer un beat y empezar a soltar ahí palabras. Pero, otra cosa, por ejemplo, pues, es lo que vienen haciendo los corridos, ¿no? Que es la biografía de una persona. Entonces, pues, hay tantas personas que, a, a quienes hemos trabajado, a quienes hemos hecho corridos. Entonces, eh, cada una, cada historia es diferente. Entonces, yo siempre he tratado de ponerme en los zapatos de la persona a quien estoy redactando los, los hechos, ¿no? Entonces, trato de ponerme en sus zapatos, así empiezo a redactar la historia y nace los corridos, ¿sabes? Incluso yo creo que también, pues, la infancia, ¿sabes? También tienes que vivir. Incluso, no todo es, este, eh, sucesos así a la vida, sino también cosas personales, como canciones de amor, eh, desamor, o sea, siempre, yo creo que lo más básico, ¿no? Que, que sale cien por ciento adentro de mí, ¿no? Totalmente. Hablando específicamente de corridos, eh, a lo mejor esto es una duda muy tonta, pero es que yo noto cuando, cuando, cuando están, cuando componen corridos, ¿qué, qué te gusta más? ¿Hablar en primera persona cuando estás contando un corrido o contar la historia de alguien? Ajá, pero eso es, está, está muy curioso porque hay personas que te lo dicen, sé muy diferente, discreto, sé lo más discreto que puedas, y cuando te dicen eso, entonces tienes que ponerte tú los zapatos. O sea, tú lo cantas en primera persona. Ajá, exactamente, pero si la persona quiere, no, o sea, quiere darse a conocer y te dice, no, no, eh, quiero que mi información salga, quiero... Quiero recordarlo. Claro, claro, entonces te toca hacérselo a la, a la persona, ¿sabes? Ajá, ok, fíjate. Sí, qué interesante, la neta. Sí, 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 sí. Y cómo es, como, como que te llega un, 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 un correo y es como, ay, nos vemos y nos echamos un cafecito y ahí platicamos. Ya sé que no, ya sé, ya sé que no, pero... Sí, la neta que en, en ese aspecto, sí, está muy raro, me han tocado, pues muy, en un principio comencé siendo, yo estando desde casa, ¿no? O cuando iba empezando, cuando todavía no era nadie, eh, que ya tenía, yo creo que mis primeras dos canciones pegadas y que la gente me empezaba a tirar, sí me empezaba a mandar mensajes por Insta, correos, qué onda, que un poco ando por un corrido y así. Incluso, pues, como le dije ahí en una entrevista, mi primer correo lo había vendido en cien dólares. Ah, no mames, ¿neta? Así empezó el rollo, así empezó, pero después, ya cuando, no sé, para Los Ángeles, ya cuando empecé a relacionarme, a tener shows, empecé a conocer gente, o sea, a veces ya hasta en las mismas fiestas, estaba ahí cantando y en mero enfrente, pues tú sabes que siempre hay VIPs. Sí. Y los VIPs, pues, yo ya sabía que, no, la mayor parte del tiempo iban a ser malandros que iban a estar ahí, ¿no?, escuchándote y a veces hasta saliendo del mismo evento, salía, me bajaba y luego luego me paraban, eh, qué onda compadre, aquí. Ya bueno, queremos, hay que chambear y yo creo que así ha sido siempre, ¿no? De ahí para acá, todo ha sido personal, todo ha sido personal de que, este, o me contactan mediante mi compañía, o si no es mi compañía, pues me contactan a mí directamente. Oye, eh, siempre cuando se habla de corridos, eh, son de repente muy, muy criticados por las personas que no les gustan los corridos. ¿Qué le dices a esta raza que, que critica este, esta expresión que para mí sí es una expresión artística, sí es una expresión cultural, pero no, no es fácil de entender también, también a veces? Mira, yo, yo, eh, ahorita sí, esto es nuevo, esto es nuevo totalmente, eh, yo digo 100% que no nos podemos comparar con los corridos que eran hace 5 años, ¿no? Hace 5 años estamos hablando de, pues, de otros corridos, de otro ambiente, el mismo ambiente, el escenario no ha cambiado, yo creo que simplemente la manera, ¿no? Y, y ahora que nosotros estamos más morros y empezamos a hacer esto, pues, se nos dio el boom, la gente nos empezó a ayudar demasiado. Y, y, ¿sabes?, yo he notado, por ejemplo, en fiestas de, de México, de todos lados, donde yo soy, aquí en México, que muchos, todos los, los jóvenes, ¿sabes?, andan, son de escuelas, o sea, yo tengo amigos que, que van a escuelas súper pagadas, gente de dinero, que no anda nada que tenga que ver con el narcotráfico, con, con lo malo, ¿sabes?, y disfrutan esas canciones, se ponen pedas, la disfrutan, ¿sabes?, la, la consumen, ahora sí que simplemente consumen la música y la disfrutan, pero, pero qué mal rollo que, que todavía hay, pues, personas que, que, que nada más por ser el simple hecho de regional mexicano, nos, 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 siempre nos pongan como que estamos, este, apoyando al narco, aportando todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Cuando no es así, simplemente, al menos yo puedo decir, simplemente, yo estoy chambeando, haciendo lo que más me gusta, ¿no?, que es la música, eh, nunca, nunca lo pedí, se me dio a ser artista y seguí haciendo música, y, y, pues, son los corridos, ¿sabes?, que, que más se puede esperar, los corridos, ya tienen, yo creo que, años y años, desde que, antes, no, miles de años, ¿no?, entonces. Desde muchas generaciones. Entonces, sí, te entiendo totalmente, pero, sí, hay, yo creo que ahorita ya es diferente, que, que más gente está, ahí, apoyando, ¿no?, como es esto. Siendo, de, aparte, la música, el arte, o te hace sentir, o no te hace sentir. Claro. Sí. Esa es la cosa. Sí, te pone bélico o no. Exacto. Oye, oye, eh, vamos a, a una rolita. ¿Le puedo dejar una pregunta en el aire? Sí, claro que sí. Este, rapidísimo. Eh, mencionabas que tu primer corrido lo vendiste en 100 dólares. Me gustaría saber qué hiciste cuando te llegó tu primera feriesota, ¿en qué te la gastaste? Sí, cuando regresemos a La Caminera, en exclusiva, ponte algo bien bélico de Siddhartha. Ya estamos de regreso en La Caminera, le recordamos que está Junior H con nosotros y todo su crew de 86 personas que viajan con él. ¿Cómo están todos, raza, bien? Bien. ¿Qué les hace falta agüita, nada? ¿Un encendedor, todo bien? Ah, bien, perfecto. Muy bien, exacto. Oye, viejo, había, mi Fer, habías lanzado una pregunta polémica que te dije que no la hicieras y la hiciste. Ya, dejé una ahí en el tintero, brother. Este, bueno, la pregunta fue porque ya mencionaste que tu primer corrido lo vendiste en 100 dólares, que son aproximadamente como 2 mil pesos. Eh, mi pregunta era, eh, cuando te llegó tu primer feriesota, acá ya machín, que dijiste, ah, no machín, puedo comprar hasta un McTrio grande y todo el pedo. Este, pero no, ya más machín. ¿En qué te lo gastaste o qué hiciste con eso? De hecho, sí, güey, eso fue justo lo que hice, lo invertí y me compré un, un Mike. Todavía no me acuerdo cuál era la marca del Mike, pero me compré otro Mike. Y, y de hecho, toda la primera feria que agarré, yo creo que en los primeros tres meses fue invertirle a, a una compu. A pura equipo, ¿sabes? Porque hasta la compu en la que tenía, estaba de que ya destrozando. Y agarra. Sí, el tiempo. O sea, güey, hiciste una lección de administración de. Yo pensé que me iba a decir, no, un coche, casas. Si eres exótico en tus gastos, ¿sabes o no? Que dices, esto me lo merezco, perro. A la verdad, apenas yo creo que este año me he podido dar, yo creo que dos, tres upsex ahí que siempre quise. Pero la neta, no, güey, la neta, toda la vida me tocó ser, ser, ser abajo, ¿no? Bueno, hasta la fecha, güey, la neta, todos ellos me dicen acá al rato, güey, o sea, vístete acá, ponte acá y, ¿sabes? Yo cuando estoy en mi casa, yo, yo sigo siendo el mismo, no cambio. Entonces, la neta, no gasto tanto, yo creo que le invierto más al trabajo, pero sí soy un poco ahí cuidadoso con, con mi dinero. Bueno, güey, tienes que serlo, güey, tienes que serlo, sí. Es un momento, me quedo, Junior H, nos quedamos todos. Sí, 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 me acabo de... Sí, me cayó 20 ahorita. No, pero... No manches. Hubiera, hubiera, hubiera cuidado mi lana. Ya voy a empezar a ahorrar. Ahora sí. Ya mis 40 años. Yo hoy comí McTrio, me imagino. Ah, qué rico. Bueno, vamos a enfrentarte a una sección polémica, pero divertida, de La Caminera. Esto es... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Prepárate, Junior. Así es, ya tenemos listo el cofre de preguntas super trascendentales Próximamente el juego de mesa Y la primera de estas preguntas dice Junior H ¿En qué momento de tu vida has sentido el miedo? La verdad, si hay un suceso por ahí que estaba contando De hecho hace como dos días me estaba acordando A mí me tocó ir Yo creo que hace como dos años Al rancho donde yo era Y por cuestiones personales, familiares Pero pues allá era conocido Yo era un poquito conocido Y entonces la verdad, si yo tenía un poquito de miedo Ir para allá para esos lados No por cualquier cosa No simplemente porque nos conocen Entonces yo creo que ese es mi único miedo Pero la verdad, esa última vez que me tocó Ir ya a la avenida para acá de regreso Para Estados Unidos Este, ya sentía que nos andaba tocando por ahí Y nos andaban siguiendo por ahí una truquilla Y la neta estuvo de terror Venía con un taxista, un viejito Y nomás me tocó la pierna Y me dijo Ey, no quiero que te espantes No voltees para atrás Pero ahí nos vienen siguiendo una truquilla detrás Y la neta, todo bien, gracias a Dios Cuando pudimos nos metimos un gas Pero ya sentía que no regresaba Sí, si te dice eso en un taxista Y aparte, viejito Que viejito ya ha visto tantas cosas Y aún así le siguen asustando Tengo que te agarre la pierna Eso es lo que más me asustaría O sea, no me dio miedo cuando me dijo la troca O sea, no me dio miedo cuando me agarró la pierna O sea, qué onda, viejito Siguiente pregunta Next question And the question is ¿Qué es lo que pide Junior H en su camerino? ¿Qué traes ahí en tu camerino? La neta, no puede faltar el whisky Black label, porque soy humilde No, la neta, no puede faltar el whisky nunca, güey Nunca, nunca Una disculpa, ni camerino te dimos No, todo bien Pero traigo whisky en la mochila No, whiskas La neta, güey Whisky y ya No puede, no hay más, no hay menos No hay peor que, si no hay agua Con que haya whisky Que me subo al 100 a cantar Al 100 ¿Todos toman whisky de aquí? Todos Whisky, qué delicia el whisky Imagínate, te acaban de hacer ahorita saliendo ¿Qué es lo que haces con el whisky, caro? Porque aparte Te pone bien a gusto, Luis Mueve chingando whisky Siguiente pregunta Junior H ¿Qué cantante te gustaría escuchar Cantando las letras que tú compones, güey? Que tú dices, no, mames Y a lo mejor nos está oyendo en este momento Claro Pues, la neta Hash, va a decir Es que yo, la neta, soy bien abierto Tengo demasiado Soy fan de muchos artistas, la neta Pero Yo creo que si al compitar Rao, Alejandro Ahorita se estuviera cantando unos corridones No, mames Qué gran idea Sí, compadra, anda ahorita con todo Y que llega a grabar con la Rosalía ¿Qué anda con ella, no? ¿Con quién anda? Sí, anda con la Rosalía Sí, sí, sí Bueno, si nos estás escuchando, Raúl Este, llámanos al 55, 51, 6, 6, 38, 49 o 50 Si está ocupado, 50 Tú sigue llamando Sigue llamando y va a entrarte Lo prometo Y te damos boletos para José el soñador La siguiente pregunta Completamente trascendental Dice, que además es un dato que yo no conocía ¿Cómo fue vivir con Nathanael Cano? Nathanael Ay, con Nathanael Cano No, la neta, un desmadre, güey Siempre me acuerdo de un chingo de sucesos Pues que nos tocó vivir, ¿no? Fiestas, desmadre La neta yo creo que más desmadre Pero lo mejor es que me llevo lo bonito, güey Que fue el conectarnos Cuando no traíamos ni un peso, ni yo, ni él, güey O sea, los dos con el mismo sueño Los dos igual de ojetes, de tontos, ¿no? Pero, ¿qué pasa de Lanza? Que nos clavamos así Y logramos cumplir el sueño No nomás uno, sino los dos, ¿sabes? Nos fuimos juntos en la rampa Lo logramos Y eso es lo más chido, güey Yo creo que me llevo los momentos más perros Que fueron esos Pero el desmadre es así Eso no se va a hacer nunca No mames Pero aparte, no tiene nada malo, pues El desmadre acompaña Te inspira Te relaja No te puedes clavar totalmente en la chamba Porque creativamente te vas a enfrascar Entonces necesitas nutrir tu creatividad Con vivencias Sí, claro Y sucesos Vivir Porque, pues, la neta Tienes que Ahora sí que exprimir, ¿no? Lo tuyo, lo de adentro Y hay que vivir Totalmente Siguiente pregunta A ver, Junior Uy, está bien larga Y también la pregunta Te hiciste conocido por internet sin saberlo Subiste tu música Y al tiempo se hizo viral sin que supieras Cuéntanos esa historia Ya la dijiste Eso Me hubieran dicho antes Puedes escucharlo en el podcast Sí, otra vez Aquí preguntan que si tienes algún trauma ¿Cuál sería tu trauma más grande de la infancia? Así de ir Trauma de la infancia Por ejemplo, Fran Escuchó la voz real de Chabelo Sí Es la madre Me marcó para siempre No sé No sabría responder esa pregunta Creo que no tengo No tengo trauma ¿Te la pasaste chido en tu infancia? La pasaste chido en tu infancia Sí ¿Sí? ¿Qué jugabas, güey? La neta en el rancho, güey De todo lo que se pase de rancho La neta yo me la pasaba Güey, es que mucha gente no me cree Pero ahí anda me ven Yo era pinche morro del campo Me la pasaba ahí Con mi jefe ayudándole a Mi jefe tenía una forrajera Y yo le ayudaba a limpiarle a los animales Criábamos animales Le ayudamos a repartir alimento a las casas El ganado, el campo Yo siempre crecí ahí, ¿no? En el campo Y la neta toda mi infancia fue nada más eso Fue trabajo, campo, un rancho La vida de rancho No sé por qué me da la impresión Que eras un chavillo O sea, sí desmadroso Pero más bien como de esos Intranquilos Cosas como que están enfrascados en ellos mismos Ahí imaginando cosas Sí, güey La neta sí, güey Siempre fui muy tranquilo Nunca le hice desmadres a mis jefes Siempre fui bien tranquilo Y Así me quedé Ni pedo Y me quedé bien tranquilo No soy tan extrovertido, güey No, la neta Yo me identifico contigo Yo también estaba ahí en mi casa Jugando con mis G.I.O.S Hasta mi mamá se acercaba Después de cuatro horas Mi hijo, ¿estás bien? Mamá, no, me interrumpas Sigue ¿Menciona algo que te estrese? Algo que te estrese, güey Pero también menciona algo que te relaje Algo que me estrese La neta me estresa viajar, güey ¿Neta? Me estresa viajar Pero antes de viajar Me pongo un gallo Para irme medio dormido Y pues no estresarme tanto Ya cuando aterrizo Cuando me vuelvo a estresar Y ocupo otro gallo a la verga ¿Qué? ¿Te da miedo el vuelo? Es que sí, güey Pero pues yo quería Cuando andaba estudiando en la universidad Quería ser piloto Pero no sabía lo que me iba a tener, güey Ya hasta que empecé este pedo Vi qué rayo y dije No, ni mi madre Gracias a Dios ¿Qué te estrese más? ¿El despegue o el aterrizaje? Las dos a la verga Nos da miedo, güey Y el compa de ahí Es el que le tiene pavor de más ¿Neta, compa? Y viajas mucho con el Yonor H, ¿no? No viaja, no viaja Y si viaja, no viaja con yo Esa es la ley que yo le dije Así que no tenemos que morir juntos Ni nada Todos nomás se agarran de la manita Así, perdón Tenemos por aquí una más Última, Fran, eh Última pregunta Sabemos que acabas de grabar creativo Con Roberto Martínez ¿Tienes alguna anécdota intrínseca Con este caballero? Eh, compa Robert La verdad, no Nada más nos tocó echarnos Ahí una cervecita Cuando vivimos ahí en Monterrey Viene toda madre, compa Y de hecho ahora miré En un video que me etiquetó Donde estaba diciendo Que creo que quería hacer La segunda parte Entonces, pues Algo bien, ¿no? Si nos tocó otra vez Irnos para allá Echarnos una cervecita Algo Y hacemos la segunda parte Algo bien ¿Él huele rico como tú, o no? No, 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 no sé No, no Él huele culenón, la verdad No sé, compa Robert Luego le va a pasar ahí Las fragancias Junior, gracias por venir A la caminera Te pido en nombre De todos los fans Que nunca dejes de chambear Porque disfrutamos Tu música Y cada que te escuchamos Sentimos Que nos la pelan todos Entonces, síguelo haciendo Por favor, compa No, gracias a usted, carnal Por invitarme otra vez Y, pues Muchas gracias Gracias Un aplauso para Junior ¡Gracias! La caminera ¡Juntos continuamos! ¡No se despeguen!